Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión veremos esa tónica que continúa en el mundo del cine, el gran abismo que separa el gusto del público del gusto de la crítica profesional. En este caso, veremos cinco largometrajes mejor puntuados por la crítica, entre algunos de los mejores puntuados encontramos estos, y veremos cinco largometrajes que son los más taquilleros de 2023. Eso sí, la lista puede variar mucho, según los críticos y el país de origen de esas críticas. Entonces aquí elegí cinco de las mejor puntuadas por los críticos profesionales. Espero que les resulte interesante. Comienzo tratando las cinco mejores películas del año 2023 según la crítica profesional. Y más tarde veremos los cinco largometrajes más comerciales de este año que está terminando. Estas no son las que yo considero como las mejores películas de 2023. Son las que una serie de críticos profesionales ha elegido como las mejores. Esta lista puede cambiar como el peinado de Donald Trump paseando al descubierto en un día de viento. Comienzo. Número 5. Rye Lane, de 2023. Una comedia romántica británica con protagonistas negros. En España se tituló Amor en Rye Lane. Lane en inglés significa callejón, callejuela, una calle. Penny Lane, ¿se acuerdan? Del grupo The Beatles. Penny Lane, la calle del penique. Rye Lane, de 2023. Muchos la encuentran divertida y colorida. Si ves el avance o trailer, enseguida sabrás de qué trata. Es simpaticona, para los tiempos que corren. Número 4. Blackberry, de 2023. Una cinta canadiense que presenta el auge y caída del dispositivo telefónico Blackberry. Una comedia sobre negocios que te puede resultar graciosa o entretenida si estás familiarizado o familiarizada con el mundo de las tecnologías modernas. Blackberry. ¿Lo recuerdan? Aquel teléfono con un montón de botones. Número 3. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, de 2023. Are you there, God? It's me, Margaret. Una de esas películas que tratan el paso de la adolescencia a la madurez. En este caso, está basada en una popular novela de Judy Blume, que se publicó por primera vez en 1970. Esta historia gira alrededor de una chica de 11 años. Ideal para chicas, adolescentes y mujeres. Número 2. The First Slam Dunk. Largometraje de animación japonés. Una trepidante y emotiva historia de superación dentro del mundo del baloncesto, que va tan rápida como un partido de las mejores ligas. Está basada en un manga muy popular, que fue publicado por primera vez desde 1990 hasta 1996. Por cierto, Slam Dunk podría traducirse como mate, en baloncesto. Es cuando alguien machaca la pelota en el aro. Número 1. Poor Things, de 2023. Filme irlandés que en España recibe el título de Pobres Criaturas. Realismo mágico llevado al cine con los actores Emma Stone, Mark Ruffalo y William Dafoe, a través de un cuento fantástico de una chica revivida y algo ninfómana. Aquí encontrarán algunas escenas de sexo, los pechos de Emma Stone y una historia rara, 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 pero con ciertas bondades artísticas. Muchos consideran esta película como un largometraje a estudiar. Les advierto que tiene escenas de sexo y que la sociedad actual es muy puritana y encontrará que esta muchacha revivida, que se comporta de una forma bastante singular, su conducta molestará a algunos. Tiene cualidades artísticas en largometraje. Yo no afirmo que sea el mejor del año, eso es muy difícil de saber o de poder afirmar contundentemente, pero es uno que tiene cualidades artísticas porque crea un mundo en sí mismo, distinto, con unos personajes que se relacionan entre ellos de una forma curiosa, que llamará la atención de muchos y que sorprenderá o impactará por sus escenas de sexo. Hay algo en esta película que levantan pollas, en esta sociedad puritana en la que vivimos, en que cualquier cosa hace daño a cualquiera, hasta la naturaleza y el sexo, porque el sexo forma parte del ser humano. Eso sí, que ella se acueste con cualquiera, choca, se los advierto. Y ahora vamos a ver la lista de los 5 largometrajes más taquilleros de 2023. Estas cifras pueden variar según las distintas fuentes. Número 5 Fast X de 2023 con 714 millones de dólares de recaudación aproximadamente en todo el planeta. Número 4 Guardians of the Galaxy Vol. 3 de 2023 Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de 2023 con alrededor de 845 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. Número 3 Oppenheimer de 2023 con alrededor de 954 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. Es una cifra aproximada. Se estima que esta película recaudó 954 millones de dólares. Llegará a los 1.000 millones en los próximos días o semanas entrando ya en 2024. Número 2 La película de Super Mario Bros. The Super Mario Bros. Movie con alrededor de 1.363 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. Y Número 1 La película que más recaudó en 2023 Barbie de 2023 con alrededor de 1442 millones de dólares de recaudación en todo el planeta. Es difícil vivir en un mundo en que la película más taquillera del año es esta soberana tontería. Barbie de 2023 que para mí una vez más es como el traje nuevo del emperador. Muchos se emperran en decir este largometraje tiene una metafísica absolutamente asombrosa, despampanante, es maravilloso, es intelectual, es una soberana chorrada. Es una gran tontería. Barbie 2023 es un largometraje sobrevalorado y que a mí particularmente me dejó bastante frío en cuanto a interés por esa historia y por el comportamiento absurdo de sus personajes. Vamos a tomarlo como una comedia bobalicona, pero que no me digan que esa es metafísica para feministas inteligentísimas, porque eso no es así. Es una gran chorrada, en fin. Por último, realizo una recomendación personal de tres largometrajes estrenados este año que me entretuvieron o sorprendieron, me da igual el orden y no son los mejores en absoluto, pero podrían ayudarles a ustedes a pasar un buen momento, un rato entretenido, frente a la pantalla de su televisor o a la gran pantalla si tuvieron ocasión de verlas en una sala de cine. Calabozos y dragones. Honor entre ladrones. De 2023. Fantasía, dragones, brujas y un grupo de héroes que quieren hacer lo justo. Háblame de 2023. Talk to me. Una cinta de terror que me impactó. Bajo presupuesto, pero es una historia que atrapa la atención de los amantes del género de terror. Y es algo novedosa en su planteamiento. Wonka de 2023. Un divertido musical que levanta el espíritu y los ánimos. Ahora, este Wonka no tiene la maldad que tenían los anteriores. Aquí se pierde un poco ese punto oscuro que tiene el personaje Wonka en el libro. Lo advierto o lo dejo en el aire. Son tres cintas interesantes de tres géneros diferentes. El primero, aventura, fantasía. Y el segundo, terror. Y un musical a modo de comedia, dulzona. El tercero. Y están ahí porque estoy cansado de dramas existenciales. A mi edad ya he visto demasiados dramas existenciales. Es como las películas contando historias de pobres. Yo ya sé lo que es la pobreza. No me cuentes más historias de pobres. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta el programa que viene. Si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!